¡Hola! Hoy realizamos un DIY muy sencillo dedicado al maquillaje. Y es que vamos a hacer un limpiador de brochas en seco. Así vamos a poder utilizar una misma brocha varias veces con diferentes colores en el maquillaje. Suscríbete pinchando aquí abajo y encuéntrame en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Pues vamos a necesitar un recipiente vacío, agua micelar y una esponja. Lo primero que vamos a hacer es marcar el contorno del bote en la esponja. Así. Y ahora con un cúter, con una tijera, lo que tengáis a mano, lo vamos a recortar. Sacamos el círculo y si hace falta perfilamos los bordes. Lo metemos en el bote y ahora tenemos dos opciones. La primera de ellas es dejarlo así y la segunda añadirle una gotita de agua micelar. Y listo, ya tenemos nuestro limpiador de brochas en seco. Muy útil, ¿verdad? Para utilizar una misma brocha si no hace falta en el maquillaje. Espero que el vídeo os haya gustado y os sea útil. Si es así, dedito arriba y comentario abajo. Os dejo el enlace a una guirnalda de luces hecha con cápsulas de café y a un joyero a partir de una caja. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.